Saludos mis queridos, ¿cómo están? Soy Daisy Chuprioco. Este video está hecho por el motivo de que he recibido varias amenazas después de mi último video. Por lo cual me gustaría hacer algunos comentarios, como siempre, en nuestro país de Ecuador, quienes tienen poder o tienen millones de dólares. En primer lugar, cuando algún periodista, un canal, una persona simple como yo, empieza a tocar los temas de su negocio o su dinero o tal vez que sus acciones ilegales. Enseguida estos hombres con mucho dinero y poder empiezan a amenazarte. Después proponen dinero para que puedas callar la boca y después amenazan con matarte. Estas situaciones son muy usuales en nuestro país Ecuador y ya las conozco perfectamente. Y también estoy muy acostumbrada. Pero vamos a ver un poco más sobre mi video anterior. ¿Qué es lo que provocó la consternación de algunas personas? La información proporcionada en el video anterior es totalmente basada en estos medios informativos. Los links y las páginas de los cuales voy a estar mostrando en este video. Porque es algo muy imposible en nuestro país Ecuador para una persona simple conocer a quien pertenece una u otra embarcación. Que no sea por estos medios los cuales estaba presentándoles en el video anterior. Y también algunos de estos presento en este video. Es por esto que los ciudadanos simples solamente pueden basarse con la información que estamos sacando de internet. No encontré ningún registro al cual podría obtener el acceso cualquier persona que esté interesada en este tema. Donde se pueda ver a qué empresa pertenece tal embarcación. Con el nombre tal, con la matrícula tal y en sí cualquier embarcación. Aparte de esto en nuestro país Ecuador es algo imposible saber la información GPS de una embarcación. Donde se podría entender dónde y cuáles embarcaciones se están encontrando. Porque no todas las embarcaciones cuentan con este sistema de rastreo. Hasta los cuales cuentan con este sistema en el momento de realizar actos ilícitos durante la supuesta pesca. Simplemente apagan esos GPS. La obligación de investigar a quién pertenece una embarcación debe hacer la Capitanía o la Subsecretaría de Pesca. Y en sí las entidades competentes. En mi caso yo soy una persona que se dedica a la investigación. Para así aportar como una ecuatoriana más de nuestro maravilloso país. Y para poder proteger el medio ambiente. Los derechos de las personas. Los derechos del medio ambiente. En sí la justicia. Y para que nuestro estado no esté afectándose por los actos ilegales. Y aún más cuando estamos en una situación tan delicada. Donde todos los ciudadanos debemos aportar. Para que por fin ya paren con las acciones ilegales. Por parte de varias identidades y personas. Considero que es lo más justo para nuestro país. Es una obligación de cada uno de los ecuatorianos. Y pues aquí me están llegando amenazas. Que me van a meter presa. Y todo por buscar justicia. Y estar defendiendo el medio ambiente. Y en sí el país Ecuador. Por el motivo de que realmente no nos encontramos en una situación muy buena. Por lo que ya les había explicado en algunos videos anteriores. Y es algo muy preocupante. Lo que en sí debería preocupar a cada uno de nosotros. Mis estimados, en nuestro país Ecuador existen muchas personas. Los que sí saben que en nuestro país Ecuador. A las personas no los meten presos. Ni siquiera por los delitos muy graves. Como asesinato, violación. Por el robo del dinero de muchos millones de dólares. Por el robo del estado. Por realizar corrupción. Actos ilegales. Hay muchísimas personas que no se meten presas. Ni siquiera por estas acciones. Y todo al revés. Estas personas se encuentran en el poder. Así que mis estimados. Si es que ustedes me quieren meter presa. A una joven de 25 años. Que está buscando el bienestar del país. Defendiendo el medio ambiente. En sí la justicia. Y tratando de eliminar al menos un poco la corrupción. Por favor mis estimados. Pónganse en fila. Porque como ustedes. Hay muchos. Y por más que ustedes me amenacen. Pues no les temo. Porque yo estoy realizando una investigación. Como una persona simple. Tomando una información accesible para todos. Que se encuentra en internet. Y si es que esta información es incorrecta. Por favor. Diríjense a estas fuentes directamente. Las páginas de las cuales les voy a dejar links. Díganme si es que aquí nos dice que. La empresa. Tiene este barco llamado Juan Pablo II. O este nombre del barco está ahí. Por estar. Y que otra empresa. Tiene la embarcación con este nombre. Y no nos van a demandar. Por tener el nombre de embarcación. Que pertenece a otra empresa. Solo comunico las cosas. Que se encuentran. Dentro de una fuente. Si ustedes quieren meter una empresa. Pues adelante. Si es que su empresa no ha hecho nada. ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué amenazas? ¿Y por qué ustedes tienen tanto temor? Si es que esta empresa. Que está mencionándose en la página. No es la dueña de la embarcación. Supongamos que la vendió ayer. O hoy. Pues juez determinará. Si es que en el momento. En la acción ilegal. ¿A quién pertenecía esta embarcación? Ay claro. Me olvido. Si es que ustedes tienen mucho dinero. Ustedes comprarían al juez. Y en sí a la justicia. Eso yo lo sé. Muy bien. De cómo. En nuestro país Ecuador. Se hacen las cosas. Claro. Si es que hasta hay políticos. Que están. Comprando todo. Para poder mantener el poder. Y en sí los políticos que roban millones. Y no están presos. Sí. Todo esto entiendo. Es un solo sistema. Mis estimados. Si es que ustedes no hicieron nada. No tienen que preocuparse de nada. Siéntese tranquilos. Si todo está bien. Solamente cálmase. Si algo no está bien. Para su punto de vista. De lo que yo dije. Porque todo lo que yo digo. Está basado. Y en sí estoy transmitiendo. La información de la fuente del internet. Basándose en una información oficial. En periódicos. Páginas informativas. Documentos. En todo lo que está accesible. Para una persona simple. Es que ustedes me pueden dar. Los registros. Donde estas embarcaciones. No pertenecen a esta empresa. Y nunca pertenecían. Haré el video. Y voy a indicar sobre el error mío. Y voy a disculparme. Mientras que yo no leí el registro. Me basa en la información accesible. Para todos los ciudadanos. La cual se encuentra en internet. Para las personas simples. Ya que yo no soy corrupta. Tampoco soy millonaria. Y saber documentalmente. A quienes pertenecen las embarcaciones. Solo lo puedo hacer. A través de los periódicos. Y de los recursos. Que se encuentran en internet. Lo que en sí yo hago. Hay información sobre las embarcaciones. Juan Pablo II. Y Juan Pablo. Sus registros. Fotos. En la página sale que Juan Pablo II. Pertenece a esta empresa. Dígame. ¿Cómo es posible que existe el mismo nombre. En varias embarcaciones. ¿Esto qué es? ¿Para que un barco haga las cosas de una forma legal. Y el otro los haga de una forma ilegal? Pues mis estimados. Si es que ustedes me quieren meter presa. Por favor. Pónganse en la fila. Porque la primera es Rosana Ceballos. El segundo es el presidente del estado. Y ustedes serían los siguientes en la lista. Así que por favor. Esperen con calma. Bueno mis estimados. Eso fue todo en este video. Espero que les hice ver algunas situaciones. Bueno los quiero mucho. Y hasta el próximo video. Chao.